Y luego de esta presentación hermosísima de los guagos, de los guaritos, del núcleo Jacinto Lara del INCRE, de este proyecto del sistema, cantando todos estos temas que tienen que ver con la Navidad, vamos ahora con otra presentación especial. Se trata del programa Almayanera, del ensamble folclórico también de este proyecto que está en pleno desarrollo en Marquisimeto, en el núcleo del sistema de orquesta del Estado Lara, específicamente en el núcleo Jacinto Lara, que funciona en la antigua casa sindical, porque diciembre no solamente es Ayacas, no solamente es el ponche, no solamente es el plato navideño, los cantes de Navidad. Lara en particular tiene una tradición histórica, que es el día de la Zaragoza, el 28 de diciembre, el día de los santos inocentes, una fiesta que se celebra en algunas partes del país, pero que de manera especial en el municipio de Treseloy Blanco, en Sanare, en Marquisimeto, en el Estado Lara, se presenta y se proyecta como una de las tradiciones, que está incluso a ser candidata como Patrimonio Cultural de la Humanidad, que está candidateada para el próximo año. Es una tradición, una costumbre, que se ha desarrollado con el tiempo, y prácticamente esta nave, en el mes de diciembre, se llena, pues de creyentes, de investigadores, de folcloristas, de cantores, de bailadores, a cumplir la promesa de los santos inocentes con la Zaragoza. El ensamble del programa Almayanera, de este núcleo, han traído como regalo especial, en esta época decembrina, el baile de la Zaragoza. Además, con los acuendos propios, los cascabeles, todo lo que implica la máscara, la vestimenta, que fue elaborada, por cierto, por los padres, por las madres de estos pequeños, que se han preparado para presentarnos esta tradicional pieza, este cántico tradicional de la Zaragoza. Disfruten en Latina TV, con el programa de Almayanera, del núcleo Jacinto Lara, y su ensamble folclórico, La Zaragoza. La Zaragoza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!